hoy recomendamos la vida de mil sola es un ciclo este de películas que nosotros vimos que recomendamos porque nos gustan creemos que son las mejores que nos gustaron mucho que nos gustaron mucho importante así que bueno vamos a primeramente por eso hola mario por emil sola bueno así que salud y vamos a comenzar con esta película la película se filmó en 1936 y le dieron el oscar a la mejor película en 1937 obtuvo tres oscar sí pero había sido nominada para 10 oscar que en ese momento este ese momento nunca había pasado ninguna de películas fue el récord sí impresionante y como bueno vamos a contar de qué se trata la película eso es lo más importante bueno la película no se trata de mí es una es una trampita dicen que por la timidez la timidez de hollywood hollywood siempre tiene ciertas timideces variando la época en ese momento aparentemente en hollywood estados unidos vaya a ser no se quiera meter en contra los franceses la película es una película en realidad que se tiende a llamar el caso de reyfus el famoso afear de reyfus que fue terrible pues un caso de discriminación exacto ya que después se descubrió después que al pobre hombre le han mandado a la isla del diablo un desastre y se quemaron los militares franceses mucho con este caso mira y esto es una es una película donde está prácticamente se podría dividir en tres partes no eso el primer tercio si es la vida de mírsona pero fíjate vos que desde el primer tercio muestra la primera escena que está viviendo un altillo junto con paul cesán el post impresionista muy importante un pintor en ese momento se murió de hambre y este hombre que después iba a ser un escritor también en ese momento se murió de hambre y vivían de lo que le daba la madre de él que era una pobre viuda demás tiene una novia que venía pero no podía casarse porque no tenía trabajo bueno empieza con la vida el pobre de mil sola sigue que consiguió un trabajo en editorial publicó un libro después lo que le da mucha importancia es a la publicación de naná que en realidad la pone como si fuera primera novela pero no fue una novela posterior fue la primera que ganó la fama y digamos hace saltos muy grandes porque de los 20 va a los 40 años de edad digamos o sea que es un bioepic hasta por ahí no más todo el mundo dice que es un bioepic pero hasta años para animación creo que podríamos estar hablando de una cosa encubierta que en realidad no se animó a hollywood a hacer una película que se llamará el caso de reyfus acá hay una cosa interesante no sé si sabes al fin de 19 cine mudo en francia que soy primero francia fionero realmente los hermanos lumiere hicieron una película que era el caso de reyfus y nunca se estrenó porque la prohibieron mirá vos pero eso era porque siempre el tema de las minorías las discriminaciones exactamente porque la película trata de una minoría y la discriminación lo que pasa con vamos a saltar el primer tercio y la vida de es más si la van a empezar a ver la película y van a ver ese primer tercio y van a decir bueno la vida de un escritor y aparecen los libros ahí pero se pone interesante se pone interesante justamente justamente como decís vos cuando pasa su primer tercio de la película en un momento desaparece mil solas totalmente y está y está y está dreyfus dreyfus era un capitán del ejército francés que había nacido en alzacia alzacia es el límite de francia con alemania territorio disputado sí territorio disputado exactamente en la guerra de 1870 la franco-prusiana que ganaron los alemanes y los franceses se quedaron calentitos y se quedaron tan enojados que cualquier cosa como este hecho los crispaban que el cual fue el hecho que descubrieron una carta que llegó llegaba a la interceptaron al agregado militar en la embajada en la embajada alemana en parís y la carta hablaba de un cañón de 135 milímetros que era un arma poderosísima que tenían los franceses y les estaba entonces se hace una lista de quienes son los que tenían el conocimiento y había un tal capitán que justamente era el jefe de abastecimiento logística armamentista y lo agarraron lo agarraron lo acusaron solamente por comparar una letra compararon la letra pero no era suficiente después pasa el tiempo y se sabe bueno se sabe que no había sido él pero aunque se supo que no había sido él como que se supo un tal coronel picard recibe las pruebas de que había sido un tal esterhazy el culpable y cuando lleva esas pruebas a esterhazy lo mandan a una colonia áfrica no lo juicen nada y y a este coronel picard también en otro destino y dreifus seguía pudriéndose en la isla del diablo francesa que le habían dado cadena perpetua que era un lugar inhóspito imagínense lo que sería ahora es el caribe pero en ese momento después ahí mismo es donde se hace otra película muy posterior 50 60 años después que es papillón todo el mundo conoce el papillón es más cercano a nuestra generación y esta película la gente no la conoce porque es 1937 la cuestión es que dreifus yo voy a seguir tomando un poco de vino pero está buenísimo lucia dreifus la esposa de gabriel dreifus va a verlo y le pide encarecidamente que él se meta que era como ir a pedirle al escritor más famoso que vivía en francia que era totalmente laureado en ese momento estaba propuesto para la academia en la real academia francesa de la etapa que era un honor gigante imagínense y a que se meta en esto él al principio no se quería meter ya Paul Cezanne lo había visitado y ya le había dicho lo muestro en la película de hecho estaba muy gordo y muy famoso claro o sea burguesado entonces es ahí él no coincide con una persona socialista o una persona exactamente exactamente exacto y se había dejado los ideales todo porque bueno le pasa a todo porque nosotros si tenemos mucha plata tenemos mucha fama nos vamos poniendo gorditos y es muy difícil pensar en una revolución cuando uno está después de comer después de comer exacto 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 es típico exacto y bueno pero el hombre ya estaba grande y todo tenía cincuenta y tantos años estaba disfrutando de su fama que se iba a meter en un lío pero se metió se metió le costó caro hay un juicio lo mejor de la película es el juicio se metió en el juicio le hacen un juicio a él si ah porque le hacen el juicio a él porque publica yocuso ah El famoso Yacuz, que sale en la primera parte, sale en el diario La Aurora. Le rompen el diario y lo culpan a este hombre de difamar al ejército. Le hacen un juicio, pierde el juicio. El juicio era una parodia, un invento de los nacionalistas. Y se mataban en las calles los nacionalistas contra los liberales. Los liberales defendían a Emile Solá y los nacionalistas lo querían matar. Y a Dreyfus, por supuesto, cree que se pudra en Inglaterra. Y entonces el juicio termina siendo culpable. Tiene que pagar 3.000 francos de multa, más un año preso. El hombre cuando lo van a encarcelar, el hombre se escapa y se va a Londres. Se va a Inglaterra. Tiene un final, no sé si lo querés contar ahora, pero el final de la vida. Bueno, el final en la película es que un óxido de carbono, la chimenea, y se queda ahí en el escritorio. En la realidad estaba durmiendo con la mujer, la mujer se descompone, lo despierta, y él estaba muerto. Monóxido de carbono, muchos años después de este hecho, no está en la película, en la película está Monóxido de carbono, pero la timidez de Hollywood no quiere decir que los nacionalistas franceses lo mataron, aunque una persona, que era un militar, en el sublecho de muerte, confesó de que lo había matado. Yo tapé la chimenea. Yo tapé la chimenea. Así terminó Pobres Milzolá, se jugó la vida por Dreyfus. Y esto sucedió exactamente cuando a Dreyfus lo estaban recorriendo al ejército, le pedían perdón, le daban todos los señores de vuelta. En ese momento, los que perdieron, no eran buenos perdedores, no mataron a Solá. Bueno, la película es un poquito más ambigua, pero hay que perdonáselo, porque en ese momento, en 1937, estábamos a dos años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era muy cauteloso, calculan ustedes que el 7 de diciembre de 1941, es para el Harvard, y no se metieron hasta el 42. O sea, los americanos estaban tratando de tomar distancia en ese momento. Y Hollywood, fiel a eso, no fue todo lo estricto, lo terrible que fue este caso de Dreyfus para Francia. Francia, digamos, el ejército francés, el ejército francés que gozaba de mucho prestigio, bueno, se quemó un poquito. Se quemó un poco, claro, quedó mal parado. Yo te voy a agregar un dato, esto de la película, obviamente, que a mí siempre me gusta la parte musical. Hay un dato curioso, que el compositor de la música, la película, Max Steiner, es el mismo compositor que también hizo la música de Casablanca, y de King Kong, posteriormente, el primer King Kong, ¿no? El primer King Kong. Sí, un dato ahí curioso nada más. No nombramos lo mejor de todo, lo mejor de todo es Paul Muni. Y Paul Muni, que es el actor. Es impresionante. Paul Muni hace, en La Buena Tierra, hace de chino, y es un chino. Después hace de mexicano, el presidente de México. Hace de Chopin, y es Chopin. Es impresionante. Paul Muni, bueno... Al Pacino. Al Pacino, dice que lo único que hace en toda su vida es invitar a Paul Muni. Mirá vos. Y Mal Nombrando, que llegó a actuar, cuando era muy jovencito, llegó a actuar junto. Era algo chico de Mal Nombrando. Mal Nombrando dijo que fue su mentor. Exacto. Paul Muni, lo mejor, para ver la actuación. Y de la película, cuando es el juicio, es decir, cuando hablaste hombre, en esa época había discurso. Que eres un escritor, que realmente él... Él dice, yo soy un escritor, no soy un hombre de palabras. Qué palabras que tenía. Ah, mirá vos. Bueno, entonces, lo dejamos ahí. Hasta la próxima película.